Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? México y Ecuador, en vivo, en directo, online, gratis, se enfrentan por un partido amistoso internacional desde el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos. Sigue la transmisión del encuentro en toda América Latina desde las 20 horas, hora local, a través de las señales de Tudeme, Canal 5, Azteca 7, el canal del fútbol y SDF YouTube. Revisa los horarios y todo en cuanto al minuto a minuto de este vibrante choque en la siguiente nota. Las acciones se desarrollarán en el Bank of America Stadium de Estados Unidos, sin la presencia de las mejores estrellas de ambos seleccionados, al no tratarse de una fecha FIFA. A pesar de que este duelo está fuera del calendario habitual, los entrenadores aprovecharán al máximo para ampliar su universo de convocados. Actualmente, la selección de México vive un buen momento futbolístico en las eliminatorias Qatar 2022 de CONCACAF, donde se ubica en el primer lugar con 14 puntos y sin conocer la derrota hasta ahora. El entrenador Gerardo Martino cuenta con jugadores importantes para su once base, aunque también apeló a la rotación. Precisamente, buscando explotar ese último aspecto, el DT realizó una convocatoria de 18 jugadores del torneo local. Entre los de mayor experiencia se encuentran Roberto Alvarado, Cruz Azul y Eduardo Aguirre, Santos Laguna, quienes también se perfilan como titulares en esta ocasión. De la misma forma, también aparecen jóvenes figuras, como Santiago Jiménez, delantero de 20 años que brilla con la máquina y dará el salto, luego de participar en el combinado juvenil. Además, otro caso resaltante es el de Arete Ortega, defensa de Toluca que también se va consolidando en la Liga MX. El panorama es similar para la selección de Ecuador, dado que no tuvieron la oportunidad de llamar a muchos jugadores del exterior. La nómina que alistó el comando técnico de Gustavo Alfaro está conformada por 20 futbolistas, de los cuales 17 pertenecen al torneo local y los tres restantes son del exterior. Alexander Alvarado, Orlando City, Michael Estrada, Toluca y Romario Ibarra, Pachuca, fueron citados en esta oportunidad. A excepción del primer deportista en mención, el resto ya tiene experiencia en las eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica. El DT busca afianzarlos y obtener más variantes para que la trip pueda consolidarse en la clasificación. México vs. Ecuador, posibles alineaciones. México, Rodolfo Cota, Alberto Angulo, Arete Ortega, Víctor Guzmán, Osvaldo Rodríguez, Alan Cervantes, Ricardo Angulo, Alejandro Sendejas, Roberto Alvarado, Eduardo Aguirre, Uriel Antuña. Ecuador, Gabriel Ceballos, José Hurtado, Marlón Mejía, Josué Quiñones, Cristian Cruz, Joni Quiñones, Michael Carcelén, Dani Cabezas, Janer Corozo, Michael Estrada, Romario Ibarra. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que a su buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.